La joven Abigail Marqués se encontraba bañando en la playa de Paso Caballos, en compañía de Lisbran Palacios, cuando fueron sorprendidos por las fuertes olas y arrastrados por las corrientes de este balneario. Las instituciones de socorro se dispusieron a la búsqueda y rescate de los jóvenes, encontrando con vida a la joven Abigail, y fue trasladada en condición estable al Hospital José Chendel de Corinto. Sacaron a la muchacha y el chate que estaba allá no se miraba. Una fue rescatada con vida a 250 metros más o menos de la playa, rescatada con vida, testable y fue trasladada para su valoración al Hospital José Chendel de Corinto. El otro muchacho es masculino y está desaparecido. Se le ha pedido apoyo a la fuerza naval del distrito de aquí de Pacífico de Nicaragua, aquí en Corinto. La unidad de nosotros con cuatro guardavidas se hicieron presentes para hacer el rescate más el apoyo a la población. Lisbran Palacios fue encontrado sin vida en horas de la noche. En este incidente también fue buscado el cuerpo de Elías Briseño, quien se encontraba desaparecido y bañaba en el mismo momento. Elías fue encontrado en horas de la mañana de hoy domingo. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa.